Bueno, hoy comienza un taller que viene a romper con los moldes habituales en el que la literatura y la tecnología se hacen amigos. Lo que buscamos es que no se cree este concepto de que la literatura va por un lado y la tecnología va por el otro. Los chicos han nacido en una era digital en la que para ellos es muy habitual ver a través de dispositivos todo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es como mostrarles el camino de la diversidad que hay en cuanto a literatura, ya sea en internet o con dispositivos que yo puedo traer como cuentos multimedia o programitas para crear nuestras historias y que ellos sepan dónde pueden entrar a buscar cuentos, a buscar historias, qué tipo de páginas nos dan acceso a cosas que son útiles en la literatura. Y bueno, esa parte del módulo se va a dar en la usina porque este es un taller que se da dos semanas en la biblioteca que estamos con el sector libros y dos semanas en la usina que es el sector tecno. Que allí vamos a utilizar un gabinete nuevo que hay con computadoras. Y bueno, los chicos van a empezar a incursionar en el uso de la compu, pero ligado a las historias que inventamos, pasar las historias, después alguien les va a enseñar a ilustrar un poco con alguna herramienta digital, jugando y disfrutando. ¿Cómo se relacionan los chicos con los libros y la computadora? Y bueno, con la computadora ya todos saben cómo se relacionan los chicos, es una atracción. Además de ser una atracción, una facilidad que ellos tienen, a la que nosotros como adultos nos tenemos que adaptar. Y bueno, con los libros siempre hay como una gran hipocresía alrededor de la literatura, porque como que ya en sí la palabra literatura es como muy seria. Y o sea, son historias, son cuentos, son poesías, es diversión, es placer. Y a veces se lo encasilla por el lado de la escuela, de lo aburrido. Y ahora ya está cambiando hasta la escuela en el sentido que le da, el valor que se le da a la literatura. Y yo les muestro los libros a los chicos y ellos se copan con los libros, se los quieren llevar a la casa. El gran problema que tenemos ahora es el costo que tienen los libros, que ciertamente no es accesible por el discurso que se da, que tenemos que ser una comunidad lectora, pero a la vez un libro para niños no baja de 200 pesos, es 190, 150, quizás podemos conseguir alguna edición. ¿La participación aquí es gratuita? La participación es gratuita en este taller, lo que sí es con un cupo limitado por la cantidad de computadoras que hay y por el recurso humano también, que a más de 10 niños ya no sería viable darlo con calidad al taller.